Música Bueno, pues estamos grabando aquí el episodio 18 de parte 18 Creo que es de Doom 64 Uepa, de Doom 64 si, digo Doom de Playstation, coño Uepa Quieto Uy, esto está todo muy poblado de enemigos Joder What? Un Xenon Form Espera, espera Ahí Ahí Eh, Windows, mierda Ok, ya está Cargamos No A ver A ver Ahí, todos muertitos y coleando Esa es mi frase nueva Todos muertitos y coleando Vamos, otro menos Ok, ya estoy aquí, de nuevo Vale, ahora guardamos como Dios manda Vale, otro menos Uff, que chungada, tío Que chungada de nivel A ver, y ahora voy a pillar esta Vale, dos menos Y... Continuamos adelante Uff Ahí Otro Estoy llenando todo ahí de De esos enemigos De xenomórficos Vale, pillamos esto de nuevo 17 de 60 enemigos Cuidado Ahí Los aliens Hay una forma de Freezer Que es un tributo a alguien Sí, de hecho Ahí 49 de 100 enemigos Y cada vez quedan menos Uff Menos mal Vamos a ello Una forma de Freezer Sí, pues un tributo a esta saga Sí Creo que es la tercera forma de Freezer No Parece que aquí necesito Necesito otra más Vale Pues seguimos 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 Toca mucho caminar Aún Y... Bueno Vamos a ver Donde nos toca ahora Creo que es por aquí Ahí Pero voy a dispararle Coño Coño Voy a guardar ahora Porque necesito Ahí Esto Ahí Quieto 53 Lo maté a uno A ver Bueno Necesito, sabéis Cómo llegar ahí Ahora Ya no me acuerdo Cómo llegaba Una persona Allá abajo ¿Eh? Oh, vaya Se ponía para aquí Ahí Quieto, bicho Uy No 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 me deja ir Ahí Vamos por aquí De nuevo Y por aquí Ahí Ahí Muere Uy Tengo que dejar Que se vaya todo Ese vapor Ese vapor O ese ácido Porque Joder Acabo de levantarme Estoy medio dormido Ahí Ahí Vale Otro muerto Joder Que chungada Es ahora Este nivel Ya tengo la llave azul Otra llave menos Para el bote Y Y ya Pues ya está Vale Oh Hay algo ahí Uy ¿Dónde están? ¡Eh! Ah, están ahí arriba Vale Otro menos Y Para la izquierda No A ver A ver Aquí A ver Aquí Ya Algo Y Por aquí ¿Qué hay? Vale Otro menos Y No, pues por aquí Tampoco hay nada Es increíble Este nivel Está petado De cosas Sí Está a reventar De cosas Está Está muy llenito ¿Cuánto llevamos? Seis minutos Ya Bueno No No Vale Vale Ahí Vale Sellamos otro Este Vale Y Quieto ahí Vale Ahí Dios Como lo mato Lo que bueno Es que quiero continuar Esta serie Todo el daño que queda Porque quiero acabarla Y bueno Como queda poco ya de ella Pues Hay que acabarla Sí Vale Vale Otro menos Y Hay más ítems Para pillar Ya tenemos 36 de 60 Y Vale Otro menos Ya lo guardamos Lo guardamos Y Vale Tenemos que irnos de aquí Corriendo Cagando leches Sí El español Mola Para que veáis Que es un idioma Que siempre tiene Frases Curiosas Hay otro menos Hay otro menos Hay otro menos Por ahí Joder Que difícil es esto Tío Y ahora La 5 No Esta Esta misma Vamos a ir Vamos a ir a pillar Otro ítem Más Este 40 40 Ya tengo 40 Vale Joder Estos niveles Ya son bien trolls Pero bueno Gracias a dios Paciencia Ey Voy a hacer lo que puedo Cuidado Vale Lo maté Que locura De nivel Vale Perfecto Hay algo aquí Algo aquí Que se baja Pero no me deja ir No 40 enemigos Quito 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 Vale Perfecto Y Tenemos aquí Las 3 llaves ¿No? Sí Pues no puedo salir Ya Sí que nos vamos Paso de estar más ahí Monster Condo Oh este es el Este es el nivel En que se inspiró Monster Condo Justamente Sí Para poner su nickname Sí De hecho De hecho fue este nivel El que se inspiró Eh Quieto Quieto Cabrón Ahí 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 Quieto Cabrón Dios Ahí Quieto Ahí Muy bien Otro menos No Parece que no quiere abrirse Y no pasa nada Vale Vamos arriba Vamos a ir por aquí Tengo que debilitar a muchos ¿Eh? Ahí Vale Otro menos Uy Cuidado Estos cabrones No me gustan nada Estos cabrones No me gustan nada Vale Lo bueno es que se mira súper bien Hoy el juego No sé Igual O lo miro yo con buenos ojos Pero se mira de puta madre Hay que reconocerlo Ahí Ahí Quieto A ver Vale Y ahora A ver ¿Cómo salgo yo de aquí? Ah Oh Mierda Joder ¿Qué hago yo aquí? Mierda 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 Joder Joder Mierda 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 Ahí Bien Joder Tío Qué difícil es esto A ver Vale 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 Madre mía Tío Qué nivel más caótico Tío Ahí Todos muertos Vale Ya debilitamos a 50 Lo bueno es que cada vez Quedan menos Quedan menos Sí Y así Es mejor Vale Qué locura de nivel Tío No Mierda Mierda Y de clip Vale Y de clip Quieto Bicho Dios Los freezers Andan Quietos Eh Eh Qué coño Y de clip Ahí Joder No me voy a morir ahí Ya te digo yo que no Joder Y de clip Y de clip Y de clip Joder Y de clip Coño Y de clip Y esto Macho Qué No me voy a morir ahí Ni de coño Tío Tengo prisas hoy Ahí Doble kill Y Otro menos Vale 15 de 115 Items Bueno Seguimos Queda alguno más No Queda alguno más De esto Así que bueno Ya tengo Ototambor Vale Joder Ahí Otro menos Otro ahí Joder Es chungo esta mierda Vale Ahí Quieto Este tiene un lanzallamas O tiene una Sí Lanzallamas Ahí Ahí Muy bien Muy bien Perfecto Vale Otro menos Y seguimos Matando Hago este nivel Y ya me retiro Porque ya tengo Prisa Así que bueno Tengo que hacer un nivel más Y adiós Sí A ver qué más Vale Parece que no hay nadie Pues nada Entramos por aquí A ver qué hay Oh mira Ahí Otro menos Menos Otro menitos Vale Esto es un gameplay corto Pero bueno Quería avanzar la serie Pues que mejor que avanzarla así Ahí Ahí Nada Bueno Cuidado ahí Que hay un montón de gente Aquí A ver A ver A ver Qué hay por aquí Una torreta Que me viene de maravilla Y Cuidado Vale Vale Otro menos ¿Qué más habrá por aquí? Hay que hacer Ahí Ahí Muy bien Wow Predator está de mi parte Aunque me caía muy gordo En la película Predator Obviamente Es un cabrón Zete Ala Otro muerto Muy bien Blue Flakes Voy a poner una Ahí A ver si pillo el item Sí Vamos otra Por aquí Y ahora Pillamos Estoy concentrado Y tengo sueño Ya lo sé Ya lo dije Pero Estoy pasándome el juego O sea No me digáis que no soy activo Eh Quieto viejo ¿Dónde vas? Wow Dios mío Predator está nervioso Alien vs Predator Ya entiendo lo de Alien vs Predator O sea Que yo soy un Predator Puede ser O sea Soy un Predator También Ah no Quieto coño Que eso es de mí A ver Ahí O sea Yo pensé que era un Predator Pensé que yo era Otra raza Pero me parece que soy un Predator Ahí Son xenomórficos Es bueno tener al Predator De aliado Coño Lo bueno es que me descubre secretos Jiji Nada Sí Sin ayuda de nadie Me descubre los secretos ¿Cuántos tenemos ya? 108 de 150 Tenemos la llave amarilla Pues la llave amarilla Hay que buscarla ahora El problema es ¿Dónde está? Esa llave amarilla A ver Sí Mapa Llave amarilla No Pues no hay nada Bueno En fin Seguimos buscando Oh mira Hay otro secreto aquí Ala Pues ya no necesitas La luz Así que descanse la luz Y yo mientras Recupero Todo Predator Está de mi parte LOL Que raro Vaya Vale Y Ah Por aquí Vale Vale Ah por aquí Eh Aunque es por aquí Ahí Vamos a matarlos Aprovechando la invulnerabilidad Corre que se me va a acabar Recupera Recupera Ahí está Vale Y ahora ¿Dónde está la lanzallamas? Tengo tope Vaya Bien 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 Vale Vale Todos los secretos Descubiertos Casi Y bueno Muy bien Bueno Seguimos a ver ¿Qué hay por aquí? No Por aquí no hay nada Ah Bueno No sé dónde No sé dónde hay que ir No Ahora sí que no sé dónde hay que ir No 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 sé dónde hay que ir Ahora Me he quedado Atrancado Ahí la virgen Funciona Ay dios Ay dios Mátalo 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 Lanzallamas Es un lanzallamas Esto es el ataque favorito de Charmander Ahí Y ahora voy a poner la número Esta W Lo doble Puse Ahí 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 Vale Vale Muy bien Menos enemigos Cada vez menos Bueno Bueno Pues seguimos aquí Ya tenemos la llave azul El problema es ¿Dónde está ahora la azul? Ah Ahí está La llave azul Es por aquí Ahí 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 Ya Y Y ya Y ya Y ya Perfecto Vale Pues seguimos adelante Muy bien Pues Tengo que seguir adelante Con la llave azul Y la llave Ah La roja Coño Es cierto Vale Me queda la roja Tío Ahora Vale Ya tengo la roja Madre mía Que lío de mapa Con la música de ambiente Que tengo de fondo Me da Mal Mal Remordimiento Sí, sí Y Pues ya podemos salirnos Así que bueno 13 minutos Creo que ya está bien Lo que grabamos Uff Este nivel El icon of sync ya O el nivel final Pues el próximo nivel Parece que va a ser el final Pues madre mía A ver 6 Ahí ya Mi predator está de nuestra parte Así que Bueno Ya tenemos un aliado Un predator Así que bueno Gracias a todos por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Ahora sí que me voy Chao a todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!